El organismo de Tijuana y Rosarito trae una cartera vencida de 4.300 millones de los cuales son 308 mil cuentas de esas 293 mil aproximadamente corresponden al residencial y haciendo un monto de 2.400 millones El comercio son 12 mil cuentas y ascienden a 1.500 millones La industria son alrededor de 800 cuentas y asciende a 63 millones Y de gobierno tenemos cuentas de gobierno hay algunos adeudos que ascienden a 1.200 cuentas aproximadamente y sus adeudos 1.600 cuentas y los adeudos a 330 millones aproximadamente Le comentaba que entonces la mitad de estos adeudos de esta cartera vencida es de usuarios y lo demás prácticamente es entre comerciantes El usuario así es el nombre que usamos para cualquier persona moral o física o ciudadano que tenga una cuenta El tipo de servicio en residencial en número de cuentas es el mayor número tenemos un casi arriba del 90% en número de cuentas corresponde a residencial sin embargo ya en montos pues ya el residencial está un 60% el comercial está en un 34% aproximadamente y lo demás ya es industria y gobierno como les hice mención dentro de esos 1.500 millones que hay en el comercio tenemos detectado que 1.300 millones aproximadamente corresponden a los macromedidores de los desarrolladores que desgraciadamente abandonaron los fraccionamientos que nunca hicieron las entregas correspondientes al ayuntamiento ni de las redes aquí al al organismo a estos llevaremos un procedimiento a través de trabajando de la mano con el fiscal general para llevar a cabo las denuncias penales correspondientes ya que porque prácticamente no tenemos agua o sea nos cuesta traer el agua entonces este y es por todas esas pérdidas estratosféricas que estamos teniendo por gente que no quiere pagar o gente que se está robando el agua entonces como la semana pasada dice mención o sea traemos entre robo de agua y una submedición una mala facturación tenemos alrededor de 30 millones de metros cúbicos que perdemos anualmente esto asciende a mil millones de pesos que se pierden por robo de agua por agua que no está contabilizada correctamente y es por eso también que el organismo tomó la decisión a través de su consejo de contratar una empresa para fiscalizar los consumos de agua que el usuario realmente pague el consumo real nada de promedios nada de mínimos que realmente pague entonces vamos a llevar también acciones muy fuertes para toda esa agua que no se ha contabilizado también las empresas el comercio industria van a tener que hacer frente de esos adeudos que se están reflejando ya esta empresa está trabajando a los muy buenos resultados porque los consumos que ha detectado son bastante grandes entonces parte de la estrategia es una atacar esa pérdida física que estamos teniendo por el robo de agua y la pérdida que tenemos comercialmente por toda la cartera vencida estamos atacando por dos por todos lados esas pérdidas que tiene el organismo de agua o sea hay alteraciones en los medidores alteraciones derivaciones conectados directamente a la red todo eso cae en clandestinaje el clandestinaje nos faculta la ley de ingresos del estado de baja california a levantar multas y cobrar retroactivos hasta por 5 años del promedio del consumo del giro estas dos clausuras la de las rocas y la de guantes son las únicas que han hecho hasta ahorita si son las dos que se han llevado creo que este hoy debe si no vinieron a pagar ahorita tengo que revisar con el área de cobranza porque está la gente en campo si no viene a los 3 días en automático sale la clausura ¿cuántas empresas están en riesgo de que les clausuren? pues estamos notificando realmente iniciamos este año las notificaciones nos traemos 5 diarias en el 4 días por lo menos ahorita para los próximos días son unas entre 35 y 40 empresas que pudieran caer en clausura y cortes después de que hacen la clausura ellos tienen que acercar a hacer un convenio tienen que pagarlo algo que recibimos así el organismo tenemos 97 mil cuentas que nos deben más de un año esto ha sido comercial industrial y residencial 97 mil cuentas que nos deben más de un año esto asciende a 3 mil 600 millones les voy a desglosar eso de esas 97 mil cuentas 51 mil me deben entre 1 y 5 años y tengo 46 mil cuentas que me deben más de 5 años entonces pues que estaba pasando no? o sea porque se dejó eso eso es lo que recibimos nos heredaron la administración pasada eso y les han sorprendido algunos nombres de los que aparecen ahí si empresas de personas empresas bien establecidas con buen con una buena facturación de sus ventas y todo que de repente dan la sorpresa no? y pues realmente tenemos que ser muy muy fuertes en las acciones que vamos a llevar a cabo no? porque esto ya tiene que parar como hace mención el señor gobernador no es posible que la gente no pague el derecho del agua o sea todos los que pagamos nosotros pues estamos pagando toda esa agua que se está perdiendo no? que se están prácticamente robando no? porque están utilizando el servicio y no lo están pagando por eso tenemos que ser muy estrictos vamos a no vamos a a a ser frágiles en ese sentido nos vamos a pegar a la ley estamos reforzando todos los procedimientos para evitar este denuncias amparos no? entonces este el el programa viene ahora ahora si no viene en serio y pues evitar a los a los usuarios que hagan conciencia no? la ciudad de Tijuana Rosalito pues realmente no tenemos agua o sea nos cuesta traer el agua no? entonces este y es por todas esas pérdidas estratosféricas que estamos teniendo por gente que no quiere pagar o gente que se está robando el agua entonces este como lo la semana pasada ahí se mencionó o sea traemos entre robo de agua y una mala y una submedición una mala facturación tenemos alrededor de 30 millones de metros cúbicos que perdemos anualmente no? esto asciende a mil millones de pesos que se pierden por robo de agua por agua que no está contabilizada correctamente no? y es por eso también que el organismo tomó la decisión a través de su consejo de contratar una empresa para fiscalizar los consumos de agua que el usuario realmente pague y no? 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 Gracias por ver el video.